Al final no se definió nada y después plantearon también que iba a haber una resolución por parte de los concejales y al final no se han reunido ni han puesto el tema de agenda. El asunto es que han pasado dos años, siete meses y no hay ninguna resolución definitiva sobre el tema y estamos a un mes y día de llamada a elecciones y todavía no hay una respuesta a eso. Los ponen aprieto porque es el peor de los escenarios que nosotros hemos esperado porque si esta resolución se hubiera dado hace dos años, siete meses, ya hubiéramos podido volver a escribir el partido o ya tuviéramos la tranquilidad para participar en el proceso electoral. Hoy lo que tenemos son los incertidumbre, claro, si hay una resolución negativa en contra de nosotros en este mes y medio siempre van a haber oportunidades porque ya hemos tenido propuestas de otros partidos políticos en el tema de las alianzas. Si la respuesta fuera negativa, ¿ustedes irían a la Corte Suprema o qué procedimiento harían? Es una posibilidad, eso lo va a definir la Junta Directiva y la Asamblea del Partido, pero para participar en las próximas elecciones ya no tendríamos espacio a escribir nuevamente el partido, y entonces trataríamos de participar a través de alianzas y que nuestros candidatos participen a través de estos partidos políticos. Pero ustedes están organizando, o sea, ¿qué tipo de trabajo están haciendo? Sí, nosotros no hemos parado a organizarlo, es que hay que recordar que la UD no deja de existir porque la UD tiene personalidad jurídica, lo que pasa es que la UD se desafilia del sistema de partidos políticos. La ley electoral plantea que Honduras se rige mediante un sistema de partidos políticos, y entonces a la UD la desafilan del sistema de partidos políticos, pero la UD como partido sigue existiendo. Lo único es que como directamente no vamos a poder participar en un proceso electoral si en realidad se da la certificación en la cual el partido ya desaparece.